El inicio de un trámite para aplicar un ERE de extinción que afectará a la totalidad de la plantilla es lo que va a negociar el COGAS con el Comité de Empresa el próximo 29 de septiembre. Aún siguen abiertos a propuestas del Ministerio de Industria que, de no llegar, acabaría con los puestos de trabajo de 150 personas. Un proceso que con voluntad política puede revertirse. Creemos que si hay voluntad política, como se ha expresado, y hay soluciones, en cualquier momento se puede revertir la situación, de hecho la empresa también lo manifiesta, y nosotros lo que queremos es que, aunque se inicie ese proceso, no se termine porque se retire y no se llegue a materializar el despido de ningún trabajador más. Con una propuesta de reunión tripartita aún encima de la mesa y sin fecha definida, los trabajadores del COGAS dicen que ahora le toca al Gobierno y al Ministerio escuchar la opinión del pueblo y creer en la viabilidad de la central. No se olvide el Gobierno y el Ministerio de que, porque se esté negociando el expediente, no tenemos que negociar la continuidad del COGAS. O sea, siempre estamos diciendo, e insisto nuevamente, en que se tiene que convocar esa mesa para que todas las personas que tienen que hablar sobre la voluntad de la continuidad del COGAS hablen y se manifiesten y por fin sacar negro sobre blanco la continuidad del COGAS. Esa reunión se tiene que celebrar y ahora está en manos del Ministerio en que se haga lo antes posible. Una lucha constante por mantener la central es lo que los trabajadores vienen haciendo a través de huelgas y manifestaciones, pero dicen que aún hay esperanza. Nosotros seguimos luchando porque pensamos que no solo hay esperanza, sino que hay motivos más que suficientes para impedir que se cometa esta barbaridad de cerrar esta empresa. El 29 de septiembre se inicia la negociación de un ERE para el COGAS, que ya venía marcado en el calendario de cierre previsto por el Ministerio de Industria en el BOE.